¡Te bloqueé, hijo de puta! ¡Revivíme la concha de tu hermana! ¿Y si no quiero qué? ¡Ah, vale! ¡Viste! ¡Mirá! ¡Ocho, bebé! ¡Revivíme! Ya, pues ya, tranquilo, tranquilo. ¡Mumorco! ¡Ah, qué dijo! ¡Te estoy hablando de serio! ¡Mumorco! ¡No me dejes morir! ¡No tengo nada! ¿Una chica? Te presento a tu novia. Hola. ¿Mi novia? ¿Quién sos? Hola, te voy a ganar de amigo. Hola, soy Nazarena. Y si ganamos, te paso mi bolsa. Antes de continuar, quiero agradecerles a todos. Gracias a que ustedes hicieron compras en la tienda de Fortnite con mi nombre Abraham Bass. Y si ustedes juegan Fortnite y no saben cómo apoyarme, simplemente vayan a la tienda de Fortnite, la tienda de objetos. Y abajo donde dice Apoyan Creador, ahí pones mi código Abraham Bass. Las a aceptar. Y cada vez que tú hagas una compra en la tienda de Fortnite, yo me llevo un porcentaje. Así que si te gustan muchos mis videos y me quieres apoyar, es una gran manera de apoyarme. Así que muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado. Y a continuación voy a poner a la gente que ha puesto mi código en la tienda. Y también voy a dejar el nuevo canal de Gonzalo en la descripción para que vayan y se suscriban. Así que bueno gente, sin más preámbulo, empecemos con el video. Tamborcito, te he invitado a su grupo. A ver. Gonzalo. ¿Qué pasa tío? Compañero Willy, madre mía, me cago en todo tío. Ya, mucho tiempo sin hablar, ¿no? Oye, sí, demasiado. Es que lo que pasa es que el Abraham otra vez, como te digo, me cambia por el cablito. Mira mi nuevo baile, mira, mira, eh. Este mismo baile siempre, ¿no? Mira el mío, eh. No, no, no. Mira el mío. No, mira el que... A ver. ¡Hala! Bueno, pues, ¿dónde quieres caer, amiguito Abraham? Fíjate que quiero ir a un lugar lejos. Vamos arriba donde dice el bloque, ¿lo ves? Mejor marcarlo, idiota. Ya lo marqué, pedazo tonto. Veo una escopeta, tío, la voy a coger que soy buenísimo. ¿Qué dices tío? ¿Ya lees español? No, lo que pasa es que veo mucho Lolito y me emociono. Ves demasiado Lolito, ¿ah? ¿Qué te regaló Papá Noel? Una bicicleta, güey. ¿Papá Noel tiene una bicicleta de Navidad? Sí, una BMX. ¿Y si sabes manejar, si sabes andar en bicicleta? ¿Cómo no voy a saber andar en bici? O sea... No sé, ya... ¿Todavía sigues usando como que rueditas chiquitas para bicicleta? ¡No! ¡No, idiota! ¿Cómo me vas a preguntar eso, boludo? Pues, ¿hay gente que no sabe andar en bicicleta? No, yo nací... O sea, yo nací arriba de una moto, boludo. Mi padre me sabe andar en moto a los seis años, boludo. ¡Ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Ay, cuidado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Abre, perro! ¡Abre, perro! ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gonzalo, no pierdes el tiempo con ellos! ¡Son luz! ¡Ah, que vienen! ¡Tú sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Tengo el fusil de casa! ¡No puedo matar! ¡Tú ven! ¡No seas terco! ¡Ya mataron! ¡Bravo, eh! ¡Mira, chaval! ¡Como las cosas no funcionan! Digo que vayamos acá, mira. Los malos hombres. ¡Aquí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, ahí va! ¡Ahí que hay mucha gente! 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 ¿Por qué eliges aquí, Gonzalo? ¡Ahí, no tengas miedo! ¡Yo te protejo! ¡No, te van a matarlo! ¡Vuelve, güey! ¡Ya te conozco! ¡Aquí no voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! ¡A Picasso, güey! ¡No me le haces todavía! ¡Ven, ven! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, qué fruto, güey! ¡Tápame, tapame, tapame! ¡Tápame! ¡Revivirme, maldito puerco! ¡No! ¡Dame el botiquín para mí! ¡Revivirme, Abraham, hijo de perra! ¡No! ¡No! ¿Por qué quieres caer aquí, pues, de modo? ¡No te mueres, eh! ¡Revivirme, Dios! ¡Te bloqueé, hijo de puta! ¡Revivirme, la concha de tu hermana! ¿Y si no quiero qué? ¡Ah, vale! ¡Viste! ¡Mira, ocho de vida! ¡Revivirme! ¡Ya, pues ya, tranquilo! ¡Mongolco! ¡Ah, qué dijo! ¡Te estoy hablando en serio! ¡No me dejes morir, diablo en serio! ¿Cuándo tienes, cuándo tienes, cuándo tienes? ¡Mamá, no me dejes morir! ¡No te hablo más! ¡No te hablo más! ¡No me dejes morir, Abraham, por favor! Ahora, si quieres ganarte este botiquín que tengo aquí, me vas a seguir, ¿ok? ¿Me sigues? ¿Dónde estás, tío? ¡Dame el botiquín, boludo! ¡Se no me voy a la mierda, eh! ¿Te vas a dónde? ¡La mierda, no me voy a la mierda! Toma, 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 acá. ¡Acá, acá, acá! Mira, toma, te doy diez benditas. ¡No, dámelo, tiquín, boludo! Si no, no me pregunto para nada. ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Tomemos dos, a ver! ¡Doble música! ¡Hala, hala, hala! ¡Dóble música, boludo! ¡Oye, oye! ¿Estás usando un botiquín? ¡Mala! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ve! ¡En el aire! ¡Dámelo! ¡No, en serio, dámelo, chupabrga! ¡Mierda, estúpido! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, te doy, pues! ¡No, sí, metete con él! ¡Ahorita metetelo por el culo! ¡Dale que viene la zona! ¡Hala! ¿Te dispararon a vos, Abraham? ¡Sí! ¡No, me lo puedo creer! ¡A la mierda! ¡Tú dispara, tú 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 dispara. ¡Le quité 30 de escudo! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Me bajaron, me bajaron de atrás! ¡No, no! ¡La puta madre que me parió! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¿De una chica? Te presento a tu novia. ¡Hola! ¿Mi novia? ¿Quién sos? ¡Hola! Te voy a crear de amigo. ¡Hola! Soy Nazarena. Mira, ella es Naza, tiene 16 años y es soltera, ¿eh? ¡Obvio! ¡A ver, pásame tu WhatsApp! ¡Pásame tu WhatsApp! ¡Vamos con una partida! Si ganamos la partida, te pagas su WhatsApp, ¿verdad? ¡Naza! ¡Dale! ¡Qué bonita voz que tiene! ¡Sí, listo! ¿A dónde quieres ir? ¡A ver, te carreo, mi amor! ¡A ver! ¡Dime dónde! ¿A señorío? Bueno, marcalo, marcalo. ¡Dale, dale! ¡Yo te carreo! ¡Oye, Naza! ¿Qué pasa? ¿Tú andarías con Sarito? ¡Tiene 12 años! ¿Tú andarías con él o no? No, muy chiquito. ¿Muy chiquito? ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¿Querés? ¿Y con vos, pero me compras pavos? O sea, que aceptas a su novio, pero si me compras pavos. Sí. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Y no quieres chorizo? ¡Eh! ¡Puime chorizo! ¡Ah, qué bueno! No, no, no saltarén. O saltaréis. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, chavales! Hay gente arriba, güey, ¿eh? Un franco, si tiene un franco tirador, ¿vale? ¡Muerto! ¿Muerto? ¡Madre mía! Si es que esto es una prona marina. Te está carriando, ¿eh? Tu novia, ¿eh? Que no es mi novia, tío. Espera, güey. Si la conozco, vamos a desconocernos más. Te paso mi guaja. A 099 se me parece y me mueve. ¡Ah, puerco! A mí no me tocas, hijo de tu puta madre, cabrón. ¡Ajá! ¡Puera, cuera, cuera, cuera! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Buena! ¡Eh, lo estamos haciendo bien, eh! Salve el culo, Nazarena, ¿eh? Le disparé con mi... Sí, sí, gracias. Dice, 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 dice. Salve el culo, ahora dámelo. ¡Ey, Nazarena, vámonos! ¡No, déjalo solo, vámonos! Yo te llevo acá. ¿A dónde? Me llevas a México a comer tacos. ¡Guácara! No, mami, es que asco. ¡Qué asco! ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir, hermano? ¡Ey, Argentina, tú, Nazarena! Sí. ¿Me agregarás, amigo? Sí. ¿Usas lentes? Sí, sí. Si ganamos, te paso mi WhatsApp. ¡Va, Abraham! ¡Toma, toma! ¡No! ¡A Nazarena se lo voy a dar! ¡A Nazarena! ¡Tómatelo, mi amor! ¡Bévene de mi carro! ¿Qué? ¡Te lo tomaste, porco! ¡Cuidado! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No te caigas, cuidado! ¿A mí me haces? Sí, brudad. No te caigas, tranquila, Branca. Yo me tiré. No tengo para conseguir más. Una concha. Cuidado. ¡Oh, ok! Hay gente en 105, cuidado, eh. Consigue, consigue, consigue. Esperando. Ok, voy. Vale, tranquilo. ¡Taca, taca! Cuidado. ¡Taca enfrente, eh! Le rompo acá y le matas, vale. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Nazana, ayuda! ¡Nazana, ayuda! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Estoy cero! Hola, somos pareja. Los dos somos negritos. Te voy a visitar. Mañana compro el boleto del barco, ¿ok? Pasame la dirección ahí por Bazaar. El barco se puede usar por tierra. Se puede usar por agua, estúpida. Te estoy hablando en serio. Entonces no vas a poder llevar. Arre. ¿Por qué? Porque no hay agua. Me dio un mini escudo. Quiere decir que me gusta de mí. ¡A la mierda, mala mierda! Mira. ¿De mi corazón? ¿Metiste el corazón por el anón? Listo, me voy a morir. Me voy a tirar por la ventana. ¡Vámonos, vámonos! ¡En serio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero da mi arma! Mira, estás triste. Pedime perdón. Pedime perdón y te doy un arma. Me perdón a ti, te he fallado. Te pido perdón de la única forma que se abrió en tu la... Mira, te dejó el corazón roto y te rompiste el corazón. ¿Viste? Por esa. Mira, te quiero decir que jamás me rompiera el corazón. ¡Ay, es verdad! Era el Nazarina. Chao. Oye, Naza, ¿entonces no se le grata a Gonzalo a WhatsApp? ¿Ya no? A ver. No sé. No voy a pensar. No, no, no. Vale, pasame tu WhatsApp. Vale, ya lo anoto. Es que me gusta bra. ¡A cabrón, cabrón! ¿Ya crees que qué 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 qué? ¿Estás hablando en serio, Nazarina? Sí, me enamoré de él. ¿Qué? ¡A la mierda! ¿Qué? es que él sabe jugar a dios me decepcionaste yo tengo una novia que se llama kikar dice el que está viendo este vídeo te damos el amor de mi vida porque la estaba entro yendo así como si estas cosas pasarán